Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo aquí en el manicomio de Arkham. Bueno, pues hoy voy a mirar a ver qué son esos 10 gigas, chicos, esos 10 gigas que nos han puesto Konami. Al final voy a tener razón. Yo creo que al final voy a tener razón y prácticamente todo lo que han metido son archivos basura. Comenzamos. Bueno chicos, ya estamos aquí. Como podéis comprobar, estamos en el juego, en el mismísimo juego. Yo ya he mirado más o menos qué es lo que, por lo que he podido ver, o sea, a lo mejor ha salido alguna cosilla más y me he despistado, ¿no? Pero por lo que he podido ver, lo único que he visto así, que me ha llamado un poquito la atención en esta actualización, a lo mejor han salido más cosas, ¿vale? Pero yo por lo que he llegado a entender ahí, ¿10 gigas en esto? No sé. Sinceramente, chicos, no tengo ni puñetera idea de dónde están esos 10 gigas, sinceramente. Vosotros mismos podéis decirme en la caja de comentarios, Arkham, que no tienes ni puñetera idea qué tal, qué cual. Vale, bien, no tengo ni idea. Por favor, ilustradme en la caja de comentarios, ilustradme porque yo solamente he visto que una cosa innecesaria, sinceramente, que cuando vas a poner una carta te sale una flecha, una flecha que te dice dónde poner la carta. En serio, Konami, ¿10 gigas para eso? Bueno, a ver, ahí se supone que hay más cosas, ¿no? Luego lo más gracioso de todo es que parece ser que han puesto incluso animación para cartas, que eso me hace pensar, para cartas que están baneadas. O sea, como por ejemplo, el Heavy Storm, que es una carta que lleva baneada años, pues muy probablemente vuelva otra vez a Master Duel. O sea, en la próxima banlist posiblemente Heavy Storm esté libre. ¿Por qué? Porque es absurdo sacar una animación de algo que no está, de que no funciona, digo yo. O sea, vamos a ver, hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a leer a ver qué es lo que nos ha traído. Yo directamente lo siento mucho, pero es que no veo una gran actualización. Yo he visto, por ejemplo, en páginas como Master Duel Meta, cómo se nota que... cómo se nota que... pero bueno, una gran actualización, una barbaridad, una bestiaridad. Pues yo no he visto ni una barbaridad, ni una exageración, ni nada de nada. Vamos, las cosas como sean, las cosas claras y el chocolate espeso. Nos metemos aquí. Y aquí lo único que me ha llamado un poco la atención es lo de hay un nuevo sobre de selección, que las cartas que vienen son muy muy buenas. Ahora iremos también, porque este vídeo va a tratar sobre todo eso. Y nos vamos... Aviso, actualización de la versión. Nueva actualización disponible. Hemos realizado las siguientes actualizaciones de las funciones como respuesta a las peticiones y opiniones de las encuestas de los jugadores. Chicos, en verdad, vosotros... De verdad, pues... No, no, es que no... No, no. De verdad es que vosotros habéis elegido que haya una flechecita cuando vayáis a poner una carta. Pues muy bien. A ver, bien, vale. Lo que vosotros veáis. Perdón, yo no lo veo necesario. Yo veo necesario otras cosas, ¿no? O sea, a reparar muchas cosas del juego. Y lo más gracioso que han arreglado también, eso tengo que decirlo, lo de algo de la moneda, pero no en... No, o sea, que salgan los duelos de repeticiones. Con Ami, quitan la puta moneda y ponernos piedra, papel o tijera. Sinceramente, Con Ami. Desde aquí, el manicomio de Arkham. No me meto con vosotros, Con Ami. Tenedlo muy clarito, siempre lo diré. Yo no me meto nunca con ninguna compañía ni con nadie. Simplemente doy mi opinión y doy una idea. Vale, o sea, vamos a ver. Piedra, papel o tijera lo teníais en Legacy of the Duelist. ¿Por qué no lo ponéis aquí? Por poner un ejemplo, la gente lo está pidiendo a gritos. Eso es lo que la gente realmente está pidiendo a gritos. No. Una actualización que realmente no vale para nada. O sea, lo que habéis puesto, a mí, desde luego, no me dice nada. ¿Y 10 gigas? ¿10 gigas de actualización para esta porquería? No sé. Se han realizado los siguientes ajustes a la interfaz del registro de duelos. Hemos mejorado el registro de duelo para que sea más fácil ver tu posición mientras te desplazas. Pero, ¿alguien ve el registro de duelos? No sé. O sea, yo no lo he visto en mi vida. O sea, yo no lo veo. Los registros de duelo que te sale todo lo que tú vas haciendo, las veces que has perdido y tal. Yo no lo veo. Nunca. O sea, ¿qué queréis que os diga, chicos? Me parece una absurda tontería. Las cosas como sean. A ver. El color de fondo de la barra de deslizamiento cambiará en cada turno. Cuando varias cartas se mueven simultáneamente, ahora se mostrará como que se mueven agrupadas. Hemos actualizado el registro de duelos para mostrar el resultado del lanzamiento de la moneda, la elección del jugador de ir primero o segundo y el resultado de su elección. También se han realizado otros ajustes del diseño. Konami. Manicomio de Arkham. Quita la moneda. Directamente. Pon piedra, papel o tijera. Es tan fácil como eso. Quita la moneda. Mejora la visibilidad del resultado del lanzamiento de la moneda. No me interesa. Quita la moneda. Quita la moneda. Si todos lo habéis hecho en plan de, vamos a mejorar el tema de lo de la visualización de la moneda, siento comunicarte, Konami, que la inmensa mayoría de usuarios se va a sentir ofendido. Porque la inmensa mayoría de usuarios está deseando que quitéis la puñetera moneda y pongáis el típico piedra, papel o tijera que poníais en Legacy of the Duelist. Y funcionaba tan bien. Pero no, vosotros la monedita. Para que elija una IA bastante mala. Tengo que decir, bastante mala. Modificación de la visualización de monstruos tratados como carta mágica continua carta de trampa. Los monstruos colocados en la zona de magia y trampa como cartas mágica continua o cartas ahora tendrán un icono de mágica o trampa. Bueno, vale. Muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Muy bonito. Pero yo quiero otras soluciones. Ya se ha solucionado, ya no van a haber más hacks en el juego, ya no van a haber más cosas. O sea, todo solucionado ya. Es imposible que haya... Eso. Eso es lo que yo quiero ver realmente. Y coger y decir, ole tus narices. O ver que me habéis puesto el piedra, papel o tijera. O ver que me habéis puesto modalidades nuevas de juego. Modalidades nuevas y no porquerías. En fin. Cambio de ubicación de la carta, seleccionar la posición de batalla. Después de decidir en qué parte del campo poner un monstruo, la carta aparecerá ahora en un lugar diferente de la pantalla mientras decides su posición de batalla. Todo gilipolleces, chicos. Todo gilipolleces. Y todo lo demás, pues... ¿Qué quieres que te diga? O sea, no veo ninguna cosa interesante. Todo me parece absurdo. Me parece gilipollez total. No veo ninguna cosa que me diga... Madre mía. Que me ha puesto cachondo esta actualización, ¿no? No. No me ha puesto cachondo. Ni me ha puesto... No, chicos, no. O sea, me parece una burla a lo que son nosotros los usuarios. Que llevamos pidiendo un montón de cosas como un modo... Un modo... Tag. ¿Vale? Un modo tag que sería brutal para lo que es el juego. Incluso para los creadores de contenido sería genial. Pero no. Nos sacan mierdas. Tonterías. Gilipolleces. Y me da igual que me pongáis verde en la caja de comentarios. Me da igual. Pero yo lo que quiero aquí son cambios importantes. No porquerías. Y tonterías. Es que Arcan es muy bonito. Sí, muy bonito. Todo lo que tú quieras. Es que es muy bonito que salga la flechita que vaya... Sí, es precioso. ¿10 gigas? ¿10 gigas? ¿Es precioso? ¿10 gigas de actualización? A mí, desde luego, voy a decir una cosa. Se me ha actualizado en la PlayStation y prácticamente nada. O sea, 10 megas. ¿Dónde están esos 10 gigas? Sí, se supone que ha habido gente que en PC, pues sí, posiblemente. Pero en PlayStation 10 megas. ¿No más? ¿10 megas? ¿Más aún? Más aún, chicos. Nos vamos a ir... Y vamos a ver cuánto ocupa ahora el juego. Yo me acuerdo cuánto ocupaba antes. Así que con lo cual, vamos a ver cuánto ocupa el juego ahora. A ver, a ver, a ver... Nos vamos a Master Duel. Y ocupa 11 gigas con 36. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo que ocupaba el otro día. Creo que el otro día ocupaba 11 gigas con 26. El otro día cuando lo comprobamos. ¿10 megas? ¿No más? O 10... No sé, es que no me acuerdo cuánto ocupaba. Pero... ¿10 megas? Ha sido la actualización de PlayStation 5. En la de PC. Arcan, es que en PC han sido 10 gigas. Bueno, pues... Muy bien. Me parece perfecto. Pero en PlayStation han sido 10 megas. No más. Más aún, si queréis. Comprobar, gestionar contenido del juego. No hay contenido del juego para gestionar. Buscar actualización. Espera un momento. Has instalado la versión más reciente del juego. Ya está. O sea, es que no... No veo nada importante, chicos. Nada que me... Que me diga... Que diga yo. Es que no, chicos. O sea, me parece corrección de errores. No, es que... Sí, bueno. Se agradece que arreglen errores del juego. Porque evidentemente tiene muchos. Pero... De todo lo que hay aquí... ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Decaid. Pasta. Arkham. No pasta. Decaid. Defiende lo indefendible. Otros youtubers. Yugitubers. Defienden lo indefendible. Yo no. Sinceridad. Ante todo. Manicomio de Arkham. Ganar sincero. Siempre. No voy a mostrar tonterías. Voy a decir la verdad y lo que opino. Si yo opino que algo está bien hecho. Perfecto. Pero es que no he visto nada bien hecho en esta actualización, chicos. Nada. Nada, chicos. Nada. Sinceramente. Nada. Nothing. Y podéis ponerme verde en la caja de comentarios. Podéis de suscribiros del canal si veis que es un canal... Farso. Que nunca ha sido mi canal un canal farso. Siempre he dicho lo que realmente he opinado. Y sin falsedades. Y me da igual. O sea, me da igual que la gente me diga... No, Arkham. Es que no tienes razón. Porque es que... Que salga la flechita es muy bonito. Sí. Y la monedita. Que lo hayan cambiado algunas cositas. Y lo hayan mejorado en algunas cositas. Pues también es muy bonito. Pues no. Pues no. Bueno. Hay un nuevo sobe de selección. Sobes adicionales. Legión revivida. Se nos viene... Cartas UR. Como Salamangrán de Fénix Furioso. Como sabe Konami. Como sabe Konami. Que es la carta que se lleva a 3. Pero bueno. Horus de Deidad de la Llama Negra. Mementos. Los Mementos ya se vienen para acá. SP. Pequeña Caballera. Evidentemente esa carta se necesita. Sí o sí. Overlord Future Fusion. No sé. Realmente no la conozco. No conocía esa carta. Pero bueno. Tiene buena pinta. Y a lo mejor. Pues quién sabe. Pues estas son las cartas chicos. Que van a ser UR. Esta carta es necesaria llevar a 3. Por mucho que haya dicho nuestro compañero Venom que no se lleva a 2. No. La gente la lleva a 3. Vale. O sea. Directamente lo digo. Es una carta que hay que llevar a 3. Ya son 3 URs. 3 URs por narices. No hay problema. Realmente para muchos que hemos ahorrado lo que son las gemas de temporada. Pues no hay problema. Porque podemos lo que es craftearla sin ningún problema. Nos encontramos Horus. Que sinceramente no sé. No conocía este arquetipo. Sí chicos. Sí. A lo mejor me matáis y tal. Pero no lo conocía. A lo mejor es bueno. Pero bueno. Es como todo. Memento. Monstro con 5.000 de ataque. Está bastante bien. R.S.P. Esta carta es la que necesitamos a día de hoy. Esta es la carta que yo quiero sí o sí. O sea. Voy a invertir todo en este sobre. Las 9.000 gemas. Que tengo. Por todo lo que va a salir chicos. O sea. Es que es tan bueno este sobre. Es tan bueno. Es lo único bueno que he visto. Sinceramente. De lo que es el Master Duel. ¿No? Pues bueno. Pues. Realmente eso es todo chicos. No hay nada más. No hay nada más que mostrar. No hay nada más que decir. Y eso ha sido todo. Lo que es el tema de la actualización. Mi opinión sincera. Lo siento mucho. No voy a cambiar mi opinión. Por mucho que me digáis vosotros. En la caja de comentarios. Arkan ya se ha acabado. Me voy del canal. Porque no puedo aguantar. Que sea tan falso. Tenéis la puerta abierta. Podéis iros sin ningún problema. Pero yo siempre seré sincero. Y no se dé un falso. ¿Vale? Lo que pasa es que claro. Cada uno tiene nuestra forma. Su forma de pensar. ¿No? De decir las cosas. Y yo tengo mi forma de decir. De expresar. Que creo que tengo toda la razón del mundo. De coger y decir. Que no vale la puñetera moneda. Que no queremos la puñetera moneda. Que queremos pierda, papel o tijera. Que la actualización no ha valido para nada. Que son 10 gigas tirados a la basura. Que son archivos basura. Y aquí vuelvo a repetir. Menos mal que en Playstation. No sé que les ha pasado a los de Sony. Pero no han metido archivos basura. Pero en lo que es. No, Arkhan. Es que es el Unity. Joder con el Unity. Joder con el Unity. Manda narices los 10 gigas del Unity. No, hombre, no. Bueno. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Si os ha gustado el vídeo. Dadle un gran like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la vista chicos. Chao. 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 ¡Gracias!